En reunión con los medios de comunicación de Barranca Bermeja, el subdirector del Centro Industrial y de Desarrollo Tecnológico SENA, Adrián Mauricio Rodríguez, expuso la importancia que tiene la investigación e innovación para el desarrollo del municipio. Y por ello, este centro educativo abre la convocatoria para que las personas del puerto petrolero participen del encuentro denominado Crisis, una oportunidad para el desarrollo. Bueno, es nuestro noveno SENA INNOVA. Es un evento de divulgación tecnológica donde esperamos divulgar la importancia de la investigación, de la innovación, de la investigación aplicada en nuestros empresarios, en nuestros estudiantes, nuestros aprendices, en la comunidad docente. De que vean la importancia de invertirle tiempo y también recursos a la investigación aplicada para poder generar procesos de valor agregado, ya sea en sus industrias o en sus emprendimientos. Es sobre todo eso, divulgar la importancia de la investigación. La actividad se realizará los próximos 24 y 25 de octubre y está abierta para todo tipo de público. Puede participar la comunidad en general. Si bien la invitación es abierta a nuestros aprendices, a nuestros empresarios, a la comunidad académica, es fundamental el requisito de inscripción en nuestra página web diseñada para tal fin, en la cual la persona que se inscriba selecciona los eventos, el evento o los eventos en los cuales quiere participar, ya sea las charlas del ciclo de conferencias, o sea en nuestras exposiciones, en los stands, etc. Es muy importante que se inscriba para poder acceder a la certificación del evento. Finalmente, Rodríguez hace la invitación a empresarios, estudiantes y emprendedores en general para que hagan parte de esta actividad, con el objetivo de aportar ideas que ayuden al desarrollo económico del puerto petrolero.